¿Qué tal mi gente? Brutal Zasca de Albert Domenech a Isabel Rábago y a Rocío Carrasco y además he estado ahí bicheando la hemeroteca de Isabel Rábago para ver si había algo más de lo que ya el propio Albert está diciendo para añadir un poco más de contundencia al vídeo. Bueno, por lo visto Albert Domenech se queja de que la doble vara de medir que tiene Isabel Rábago según a qué persona, a una si le parece una cosa y si es de Rocío Carrasco o de su amiga le parece distinta, ¿no? ¿Se lo cree o no se lo cree? Bueno, os pongo un poco en contexto ahora con el comentario de Albert Domenech en Twitter con el de Isabel Rábago del año 2017 más lo que va diciendo Isabel Rábago en los últimos tiempos, ¿vale? No sin antes recordaros que os suscribáis que es totalmente gratuito, pulsáis ese botón que tiene un color y me gustaría que en comentarios me dijerais de qué color se os ha parecido al haberle dado dais like y la campanita es importante para que os lleguen los vídeos. Bueno, Albert Domenech cuestionó lo siguiente, ¿no? Si ahora pudiera hacerle una pregunta sería Rocío Carrasco, sería la siguiente ¿Qué piensas que alguien de tu equipo como Isabel Rábago? Y pone entre paréntesis, eso es lo que me dijiste en la televisión, no sé si recordáis cuando se dirigió a la cámara haciendo ilusión a Albert Domenech que hay un periodista por ahí, que tal que cual, que si era en la sala 5 y en esa sala no hay a mí no me ha llegado no sé qué, ¿vale? Perfecto. Y ahí pues se dirigió a él y por eso un poco explica aquí entre paréntesis eso es lo que me dijiste en la televisión. ¿Qué piensas de que alguien de tu equipo como Isabel Rábago cuestione el intento autolítico de Ana Obregón y diga que no se cree nada unas sí y otras no, ¿vale? Declaraciones de Isabel Rábago, ya sabéis que no está par nada por la labor de ni de la gestación subrogada de cómo lo ha hecho, en los términos que lo ha hecho Ana Obregón totalmente en contra bueno, de una serie de cosas, ¿no? El tema de Ana Obregón totalmente en contra La cuestión, he encontrado aquí 8 de septiembre de 2017 a Isabel Rábago diciendo utilizar la enfermedad de una persona para sentarse en un plató y ganar dinero es vil, ruin y lo digo porque tengo la libertad de decirlo ¿Vale? Pues se lo puedes decir a los que están usando a Mila Chiménez permanentemente a compañeros de profesión se lo puedes decir a la propia Rocío Carrasco que se está sentando para hablar de cómo falleció su madre qué le dijo en su momento en su lecho de muerte en fin, de todas estas cositas se las podría decir a tu amiga Rocío Carrasco y entenderíamos muchas cosas pero lo más curioso es que Alberto Menech dice aquí ¿Por qué cuestiona el intento autolítico de Ana Obregón? Esa pregunta es bastante interesante, ¿no? y por ejemplo no dice nada del intento autolítico Isabel Rábago no se cree el intento autolítico de Ana Obregón pero el de Rocío Carrasco sí el de Rocío Carrasco sí nos lo creemos ¿Cuál es la diferencia? Tic-tac, tic-tac, tic-tac ¿Cuál es la diferencia? Me gustaría saber cuál es la diferencia entonces cuando ella aquí en su Twitter particular pone cosas del estilo es que pone tantas cosas del estilo de no, no hay que ser fiel a lo que uno piensa honestidad es que tiene un montón de es que habla mucho de política aquí también pero he encontrado por aquí algunos que siempre habrá crítica tienes que tener mucha confianza en ti misma y amor por ti misma una vez que destruyes esa pared de confianza bueno, es que encontré por aquí antes hace un ratito algo que era como con como diciendo que tienes que que tirar para adelante con la verdad que la verdad solamente tiene un camino que tal que cual y me gustaría saber si la verdad solamente tiene un camino y es que aquí habla un montón de política un montón aquí también habla, por ejemplo no sé si recordáis este este tuit que Ana Obregón meta en su lío a Rocío Carrasco es feo, muy feo no me juzguéis no voy a permitir que nadie me juzgue dice vía exclusiva pero ella juzga cuando no eres coherente ni consecuente con tus actos pues aquí es donde este era el que yo quería encontrar pues aquí es donde no eres coherente contigo misma es decir si tú aquí me estás poniendo el comentario que había puesto antes utilizar la enfermedad de una persona para sentarse en un plató y ganar dinero es Bill Ruin y lo digo porque tengo la libertad para decirlo que sí, que esto lo dijiste en el 2017 pero si tú quieres ser coherente contigo misma no nos podemos encontrar con lo que dice aquí Alberto Mene y es que cuestionas el intento autolítico de Rocío Carrasco y el de Ana Obregón te la sopla no te lo crees ¿cuál es el motivo? no lo entendemos es que no lo entendemos nadie lo entiende ¿no? y nada sinceramente yo con el tema de Isabel Ravago me parece que como periodista cuando es objetiva es buena es decir yo la he visto hablar de política la veo hablar de otro tipo de temas y estaré más o menos de acuerdo pero veo que sigue su línea en el sentido de que veo que es coherente con lo que ella piensa en según qué temas insisto en según qué temas pero aquí no solo Isabel Ravago María Patiño y compañía en según qué temas en el tema de Rocío Carrasco no es porque la apoye es porque es la falta de coherencia lo que no puede ser es que lo que vale para Rocío Carrasco no vale para Ana Obregón entonces ahí es donde te falta coherencia y en una periodista pues es bastante fuerte ¿no? pero bueno es lo que hay yo simplemente os pongo lo que ha dicho Alberto Mene que por supuesto suscribo todas sus palabras porque lo ve injusto lo ve injusto y al final pues ya no solo Isabel Ravago sino muchos personajes de la fábrica de la tele sobre todo que ella no es de la fábrica de la tele pero para que veáis que al ser amiga de Rocío Carrasco al igual que Alba Carrillo pues sí que es verdad que ahí pierden totalmente la coherencia y la objetividad que puedan tener ¿no? pero no por nada sino porque lo que vale para uno no vale para otro y ahí es donde se contradice entonces ahí es donde se pierde la neutralidad la imparcialidad y eso se lo tiene que hacer mirar o nos olvidamos ya del documental y empezamos a tratar los temas y si hay que hablar mal de Rocío Carrasco se habla mal y si hay que criticar algo de Rocío Carrasco se critica o si no no vale ¿no? entonces si te echas amigos famosos lo que tienes que luego no puedes criticar algo que sea criticable y empatizas con ello y te da pena y digamos que la cubre la protege ni un periodista no está para eso un periodista está para decir la verdad bueno mi gente dicho esto me gustaría que dejase vuestro comentario nos vemos en el siguiente vídeo un saludo